Yo nací en una ribera de la Ruanca Vibrador Soy amigo de la espuma, de la garza de las rosas Soy amigo de la espuma, de la garza de las rosas Libertó, libertó ¡Hey! Me afringió de la vida en la pieza del palma Y por eso traigo el alma, como el alma primorosa El cristal El cristal Soy amigo de la espuma, de la garza de las rosas Libertó El cristal El cristal El cristal Soy un contrabel de pasión, contrabel de pasión Amigo, lloro, río, sueno Y le canto a Venezuela con alma de trono Yo nací en una ribera de la Ruanca Vibrador Soy hermano de la espuma, de la garza de las rosas El cristal El cristal El cristal El cristal El cristal